Queremos que lo bailen, es el popurrí, hay indiados, somos distintos y somos penas. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Quiero ganar una canción de más sentido Para siempre, pero ya está en el rey Es que no me voy a ir por pensar en el rey ¡Adiós! 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 Tú me vas a dar un saludo de pisa de tarde Cada un tiempo pudo haceros muy felices Me dijeron que te digas que te piensas Pero es mejor que te dices lo que dices Y no voy a pasar conmigo si no es Y lo pasado en el pasado se ha quedado Y me salió así, me salió no olvidar De que no me quito tu bolo guía su mente ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! Eh... ¡Gracias! R Ciao! ¡Gracias! Y demunistas! ESO! eh... Allí en Dios... ...a luz del pá restroom... ¡Gracias Pérez, ¡Gracias Pérez León! Los distintos de la Sierra originales de dos de Villajobre. Ok, somos sanmigueleño, vallabeño, tablerofequeño, bolseño, zapotilleños, de toda parte, chocodeño, plebes. Somos distintos, somos ustedes, ya se lo saben. Excelente. Broder, número de contrataciones para todas aquellas personas que quieran llevar su música a sus eventos. Ok, recuerden, estamos al 6683 9524799. Un WhatsApp, un Face, ahí estamos. Bueno, pues ahí está la manera para que usted pueda contactar a los distintos de la sierra, se los quiero llevar a alguna fiesta. Pues ahí están los teléfonos para que se los lleven, los contraten y pongan esto ambientazo como lo están haciendo en esta noche, Rocco.